Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Ahora vamos a invitar a todos al grupo 7 de Economía del Agua, Régenes Tarifarios de los Servicios de Agua y Saneamiento e Impacto en los Patronos de Consumo de los Usuarios, que será el miércoles que viene, 11 de mayo, de 10 a 12 horas, en la plataforma Zoom, y ya están confirmados los oradores. Jorge Simón, Secretario de Financias e Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe. La licenciada Federica Brenner, Gerencia de Economía del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, ERAS. Carolina Herrero, Defensora del Usuario del Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Y un docente de Ibasan, el moderador, que será Bíblico. Por lo cual, los invito a seguir hablando del agua en 7 días. Gracias. Gracias, usted. Me he olvidado de algo. Les voy a pedir a todos los que están conectados, que prendan todas sus cámaras, para poder sacar una foto grupal, que siempre las ponemos en la página web como punto final a este evento. les vamos a ver. Muchas gracias a todos Y nos vemos en 7 días para seguir hablando